¡Suscríbete al canal! Las palabras que dije se volvieron canción And you knew every word and we all sang along To a melody it played on the strings of our songs And the rhythm that rattled us down to the bone Amor verdadero nos une por siempre In every bit of my crown, corazón Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Ay mi familia, oiga mi gente Cante de coro nuestra canción Amor to each other, we'll live on forever En el latido de mi corazón Ay mi familia, oiga mi gente Cante de coro nuestra canción Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!